¡Suscríbete al canal! Es que... ¡Ay, cállate! No, no, la relación así no funciona, amigos Debe de haber una comunicación estable, amigo Bueno, mira quién habla Debes de saber escuchar Y saber leer Sí, sí Güey Bueno Les quiero comentar algo, pero no se vayan a burlar Hace tiempo Y se... Bueno, yo estaba en un grupo de Facebook De hace mucho tiempo Entonces un dije, dije, ah, pues voy a cocinar algo Voy a hacer directo, así nomás de pendejo En el celular y todo el perro Pero ya ven que hay así como unos, este Sprays, este De aceite, güey Aceite vegetal y todo el perro Ya me lo imaginé Entonces prendí la flama, güey Puse el sartén y yo de pendejo Para estar haciendo muestras y todo el perro Agarro el aceite de ese vegetal Y la hago así Y sale una pinche plamota Y me asusté Y salí corriendo Pues sí, imbécil Y así había como 300 personas Nada más porque pasó esa mamá Güey, el sartén Le tienes que echar al sartén Tú le echaste con el sartén puesto sobre el fuego Ajá, sí, eso Ay, no Y todos O sea, llegaron como 300 personas Después del accidente Y todos esperando que sea otra pendejada Impítame ya, puy Rile, ¿sabes qué es triste? Que el barca haya Que el barca con solo mostrar su cara Este, le haya Se haya hecho crush De lapado Y tú le tuvieras que comprar con escudos, loco Para caerle bien Dijo que Creo que dijo que eres pendejo, amigo ¿Qué? Ay ¿Qué me viste entonces? Ay, amigos Creo que tengo que vigilar en las noches ¿Pero de qué trabajas, pendejo? Ah, que te valga madre Narco Hola, güey Este, güey ¿De verdad es criminal? Pues sí, güey Pues sí, güey ¿Sabes que el nombre es puro a puro juego? Acabas de condenar a toda tu familia Yo jodería, pero sí Pero me da risa ¿De qué trabajas? ¿Qué te importa? Que te valga madre Que te valga Nada, loco Trabajo en una empresa Bueno, empecé trabajando en Jaguarland De narcotráficos ¿Ubicas al Chapo? Pues es mi tío Vemos series juntos Aquí hay un escudo grande, chavo Vemos la serie del Chapo Ay, no Vemos la serie de mi tío O la de mis parientes La de Narcos ¿El Chapo sigue vivo, Simón? Está en una cárcel de alta seguridad Y es el rumor Y este güey es el que lo vigila Este güey es el rumi del Chapo, güey Nada más que este güey Sí tiene el Xbox Ahorita no se escucha Ay, arriba de la montaña ese Ay, sobrino Déjame usar la compu Es Michael Jackson Ay, no Cállate Ay, no Ay, Dios mío Ay, Dios mío No tienes el pase de batalla ¿Y qué pasó? ¿La cárcel no paga bien? Mmm... Ah, se lo va a comprar No, era mami Era mami Ya se va a acabar la temporada No te conviene Ya no da risa Oilo Oye, amigo No sé si oíste Que me falta un monitor Nomás digo Amigo, no oíste Si quiero un Xbox Para streamear Eh, sí Mejor internet Ah, streameas Ah Yo también quiero pedir algo Oh Cuando se pusieron a O mayúsculas Y cuando la ponen mayúsculas Como Cuando ponen mayúsculas En vez de ser tierno Dicen Ah Se pusieron Sí, güey Es lógico Finche vocación Del demonio Cuando la ponen con mayúsculas Pero cuando Pero cuando es minúsculas Ah Yo no me imputo Porque ya soy puto Está hablando Narco No, no, no Este, güey Qué pedo Está hablando Es que la demorca Creo que nos acaba De condenar Me quedé sin ganas De jugar Sí, fue tu culpa Sí, sí, sí Fue tu culpa, Barca No, no, fue la tuya No sabes Barca Güey Metiste autogol Imbécil Cállate No tienes No tienes lugar Para hablar Cállate Metiste un puto autogol Cuando íbamos Supermé Es que me lo regalaron Pero no me gusta Te lo juro Que no me gusta No, pues para eso Mira No le regales un Xbox Y luego no le gusta No, el drag Deje el link Para compu, güey Porque es lo que voy a querer Para el Qué bueno Dime Amigos del video de Barca Síganme en Twitch Eso Güey Te llega a poner eso Y no sé Lo baneo Deku ponlo, güey Deku te lo No, te cancelo la sub Que te acabo de comprar Deku De relay, Deku Yo te compro dos subs, güey Y una al canal de Ari, güey Para que tengas tres tus emotes Ah, bueno Entonces sí jalo Porque nadie te va a ir a seguir No, no le creas Este pendejo Que te va a comprar Es bien tacaño Te doy una Tier 2 En el canal de Barca Y una Sub En el canal de Ari Ah, no, entonces sí, sí, sí Déjate Sí, sí, yo te lo Yo lo pongo Yo lo pongo ¿Cómo que Tier 3 en el de Ari Y 2 en el de Barca? Me acabas de ofender, Deku ¿Cómo que Tier 3 en el de Barca, imbécil? Tienes el Barca dorado Pero eso es con el Tier 2, puñetas Tú no tienes el mote de Tier 3 No, no tengo el mote de Tier 2 No, tú no tienes el mote de Tier 3 De Tier 2 No, te estoy diciendo que Güey, yo los puse No me vale madre ¿De quién es el canal, chavo? Mío Mío Se lo puse a este pendejo Porque me streamé Sí, mon ¿Y el tuyo, tuyo? Pues ahí está, güey Nada Ahí está caminando, güey Sí, sí, caminando Pobre vatans Caminando y mirando Sí, sí, caminando Caminando y mirando Sí, ah, ah Ay, no Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá Cuá, cuá 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 No lo escuché a esa madre, güey Ay, no Ya está cerrada Ya me voy Y remachada En la puerta negra Ay, no Ay, no Y si se va a salir Ayuda Súbense, pues Que me voy, eh Esa madre está buenísima El audio, güey Cuá, cuá, cuá Cuá Criminal Ay, no, no, no Déjame manejar Güey, nos vamos a limpear Avánsale, imbécil Nos estén listos Nos vamos al verga Ay, se bajaron los dos Ups Bye Yo no me bajé A ver, relay Cámbete de asiento Yo manejo El rey en el relay Está a punto de despegar Pásame el asiento Te cago a verga Por favor Sobre, ahí nos vamos ¿A dónde quieren ir? El destino es No tengo guía No es por ahí El destino es Tomate Temple Así que El destino es que el avión Tiene menos de la mitad De la vida, chavo No quiero morir Va, lo rompemos nosotros Yo creo que hasta mañana, amigo No sé, a ver Güey, ¿cómo dice Pau? Épico No escuchaste cómo dice A la verga A la verga Me metió un portal Ah, ¿qué? ¿Qué fue eso? Finche cacatúa, güey ¿Qué pedo con ese grito? A la verga Finche cacatúa loca, güey Si me sacó un pedo Tirado Ay, cállate Ay, cállate Muertos ¿Por qué tus padres están cansados? Avísenme con tiempo, chavos Avísenme Ay, cállate